Días anteriores con Natu, que tú lo conoces, este, habíamos, y en unos días con Jorge, que también lo conoces, hemos hablado sobre lo que es este libro Durantia, ¿no? Que para muchos es la quinta revelación, una revelación venida de Dios en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Y más o menos relacionado con esto está Caballo de Troya, que es una obra literaria, como ya lo dije, del autor navarro, español, Juan José Benítez, que causó mucha polémica, y tú eres un apasionado de la misma, como yo también, yo me he leído una y otra vez los libros, que nos da otra perspectiva de la vida de Jesús. Estamos en estos capítulos espirituales de Misterios al Atardecer. Julio, quizá podrías contarnos así de a grosso modo, o bueno, si quieres expláyate también, todavía hay tiempo, ¿qué es Caballo de Troya para ti? ¿Cómo podrías presentar Caballo de Troya al gran público? Bueno, podría dividirlo en dos partes, una es la parte literaria, ¿no? Y luego otra es el mensaje que da, o dijéramos, un poco el compendio entre esa versión literaria y el mensaje, ¿no? Yo, como tú bien dices, también soy, desde siempre me ha gustado muchísimo, yo empecé a leerlo desde bien pequeñito, con 11 años, y de ahí empecé ya a tirar un poquito hacia adelante hasta que finalmente ya salió el Caballo de Troya 9, y ahora obviamente el diario de Diceo que ha sido el último, ¿no? Que hay mucha gente que, bueno, pues yo conozco casos de gente que ha fallecido y no ha podido terminar la saga, o sea que estamos hablando de una saga de 35 años, que se dice pronto, y además a nivel, como digo, la parte literaria, esta parte que yo podría llegar a dividir en, como digo, literaria y el mensaje, el primer Caballo de Troya cuando salió estuvo 200 semanas como líder indiscutible del primer Caballo de Troya se han hecho 50 ediciones, que también se dice pronto, y de todas las sagas se han hecho más de 150 ediciones, o sea, más de 7.000, 8.000, 9.000 páginas contando el diario de Diceo, o sea, es impresionante a nivel producto, ¿vale? A nivel de ventas, y sobre todo otra cosa importante, con el autor todavía vivo, ¿no? Porque a nivel, por ejemplo, las sagas españolas, yo qué sé, te puedes poner a Benito Paredo Caldó, o sea, y esos ya no están vivos, son incunables, son libros muy importantes, de los cuales todavía se siguen haciendo versiones, pero Caballo de Troya en 35 años ha arrasado, se han hecho, se han pasado a otros idiomas como el alemán, el portugués, no sé, la verdad es que es una obra a tener en cuenta, sobre todo cuando la lees, los pies de página, que hay cientos y cientos de pies de página con una cantidad de explicaciones de riqueza, a nivel, pues eso, científico, descriptivo, no sé, de todo, a nivel histórico, la verdad es que para aquel que le gusten los detalles, los datos, Caballo de Troya es una obra que no le va a dejar indiferente. Y luego, a nivel mensaje, pues obviamente es un mensaje que cala, por lo menos toda la gente que yo he tenido el gusto de conocer y que ha leído Caballo de Troya, se lo ha releído una y otra vez porque la figura de Jesús de Nazaret no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados. Obviamente sí que es verdad que hay mucha gente que puede decir que, bueno, por la gente que conoce el libro Durantia, que, pues tiene una similitud que uno no puede obviar, ¿no? Si es verdad, y con otros documentos que también es bastante controvertido, ¿no? Que Caballo de Troya tiene similitudes de información, por ejemplo, con las cartas Sumo, con los textos apócrifos. Es cierto que cada uno puede buscar similitudes y de hecho las hay, pero sí que es verdad que Caballo de Troya, al margen de lo narrativo, tiene un mensaje que va más allá de toda composición literaria, ¿no? Ha habido muchas personas que, y yo, entre ellas, que he podido hablar con ellas y que también lo he podido sentir, que parece que Caballo de Troya te está hablando a ti. Que Jesús de Nazaret cuando te habla, te habla a ti. Que estás en un momento determinado, en un día, pensando en un problema, en una tesitura filosófico-espiritual y de repente, te pones a leer Caballo de Troya y esa tesitura se te resuelve, te habla como, ¿sabes? No sé, es una cosa que a mí no me ha pasado en ningún otro libro, ni siquiera en el libro Durantia, pero sí que es verdad que, bueno, es una información bastante importante y sobre todo es una historia controvertida por el hecho de lo que cuentan, ¿no? De que han viajado en el tiempo, de que han ido a la época de Jesús, que se han encontrado con un Jesús completamente diferente y, bueno, a través de nueve tomos de Caballo de Troya, luego el 10, me parece que es el Día del Relámpago y luego el Diario del Liceo, eso es, el Diario del Liceo ya como conclusión de la obra, aunque luego queda Rayo Negro y todo ese tipo de información. Y Belén también, y bueno, todo ese tipo de información que supongo que también a nivel editorial, pues uno quiere estirar lo máximo posible. Sí que es verdad que yo, para mí, la obra Caballo de Troya, desde el 1 hasta el 9, es algo que yo no había visto en ningún sitio y mira que me he leído también el libro Durantia a veces. Puedo hacer unas similitudes de información a grosso modo bastante importantes, pero luego también hay cosas que no cuadran y que a mí, por ejemplo, me llaman mucho más la atención, como es la teoría de la ley del contrato, me cuadra más con un pensamiento de progresión a nivel filosófico, espiritual, llámalo como quiera. Informaciones de un Jesús que, para mí, por ejemplo, en el libro Durantia es una figura más recta, más seria, menos humorística y en Caballo de Troya es todo lo contrario. Sí, ya creo que incluso algo que tú has mencionado y que no quisiera dejarlo pasar es el tema de la ley del contrato, porque ese quizá es uno de los puntos de fricción entre la gente que se proclama, digamos, urantiana en el sentido de solamente considero canon, por así decirlo, lo que dice el libro Durantia y lo que sea extra-Urantia, más aún si es Caballo de Troya, etcétera, lo veo, si no con sospecha, plenamente con, bueno, lo desautorizo, ¿no? Entonces, quizá nos puedas explicar dentro de todo lo que es Caballo de Troya qué viene siendo la ley del contrato. Bueno, la ley del contrato te lo explican alrededor de los nueve libros, con lo cual es una idea que hay que machacar, ¿no? Que hay que, sobre todo, ponerla en práctica y, bueno, pues como dice también JJB en muchos de sus libros, preguntar información y se te da y yo puedo constatar, por lo menos en mi experiencia, que es así. Básicamente, la ley del contrato se dice que tú, antes de venir aquí, firmas de forma figurada o más o menos personificada una especie de contrato en el que tú eliges lo que vas a venir a hacer aquí o, mejor dicho, a experimentar aquí. A experimentar en este mundo, valdría decir. A experimentar en la Tierra, en tu encarnación. Efectivamente, efectivamente. Y entonces vas a experimentar una serie de cosas y gracias a esta teoría o a esta ley del contrato, todo lo que te ocurriera, todo lo que te sucediera a ti y a otras personas en su propia vida, incluso en común, ¿no? A ti con la otra persona y la otra persona contigo, no podrías achacar ningún mal porque todo está decidido y el único artífice de la situación eres tú. Entonces, obviamente, ahí el hándicap de la culpa, de Dios, es culpable, de... Se eliminaría tanto en cuanto en que tú lo has elegido. El problema es que no te acuerdas por qué lo has elegido. Para experimentar. A mí la experiencia, que es una de las cosas que más me atraen de la teoría de la ley del contrato, es eso, el que tú vienes aquí a experimentar, que es muy diferente, por ejemplo, a lo que dicen los budistas, ¿no? Que vienes aquí a aprender, a romper la rueda del samsara, del... A liberarte, básicamente. Efectivamente. Efectivamente. Entonces, a mí, como creo también que Dios no se repite, no tiene sentido, el hecho de venir a experimentar una cosa para que no te la cuenten tiene mucho sentido. Porque yo, por ejemplo, hago siempre la misma comparativa. Yo puedo leer mucho acerca de la capilla sextina, pero yo no sé a lo que huele la capilla sextina. No lo sé en tanto en cuanto a no lo experimento, o sea, en tanto en cuanto a vaya. Vaya allí y huela y sienta cómo es la experiencia de la capilla sextina. No es lo mismo saber mucho de una cosa a experimentar de una cosa. Entonces, básicamente, la teoría de la ley del contrato te dice que vienes aquí a que nadie te lo cuente, a experimentar todo, porque en el otro lado no hay esas experiencias. Entonces, si lo único que cuenta para tu propia formación, para tu propio crecimiento, es la experiencia, obviamente, cuanto más experiencias atesores dentro de ti, tengas dentro de ti, tanto buenas como malas, el producto de esas experiencias va a ser algo muy grande. O sea, vas a ser algo muy grande. Entonces, el ser la entidad como persona, cuanto más experiencia vivas, tanto, como digo, buena como mala, una entidad mucho más rica va a ser. Entonces, la teoría de la ley del contrato, si tú firmas lo que vas a venir a vivir aquí, tanto bueno como malo, dependiendo de tus propias elecciones, de lo que tú creas que necesitas, o de lo que tú creas que quieres, eliminaría todo problema de destino, de culpa, de Dios es malo, Dios es bueno, la vida tiene sentido, la vida no tiene sentido. Tanto en cuanto que hay las enfermedades, por ejemplo, los problemas, los accidentes, las muertes prematuras, todo ese tipo de cosas, la ley del contrato podría, a grosso modo, dar una explicación a todos los sucesos, ¿no? Por ejemplo, hay una de las cosas que el mayor pregunta, que cómo es posible que una persona pueda llegar a querer estar enfermo toda la vida, o a tener una esclerosis múltiple, ¿va? Y entonces, básicamente, Jesús te dice que hay personas, gente, entidades, que están tan deseosos de experiencia, que viven la experiencia más dramática, más mala, más dura, encarcelados dentro de sí mismos para enriquecerse, entre comillas, ¿no? Para, de alguna manera, absorber la máxima experiencia posible, ya que son entidades o seres con un hambre de experiencia brutal, y de que esa gente son básicamente héroes, ¿no? Son básicamente personas que han decidido darlo todo en esta experiencia, incluso rápidamente, porque hay muchos de ellos que fallecen rápidamente, para experimentar lo más duro, lo peor, la cara más amarga de la vida, pero que si lo ves de forma diáfana, si lo ves de alguna manera en forma de progresión, y esto lo ves como una etapa más, probablemente esta vida tenga a lo mejor más sentido, incluso con las propias enfermedades, con las propias muertes, con los propios problemas, ¿no? Tanto en cuanto también teniendo en cuenta de que no es todo la teoría de la ley del contrato, que también hay otros factores que influyen, como por ejemplo, pues eso, que somos un mundo muy particular, con unas leyes muy particulares... Un mundo experimental, como diría en el libro de Durantia, que ya lo hemos tratado y lo volveremos a tratar, que somos un mundo decimal, un mundo de estos en los que se permite un cierto margen de, no digamos equivocación, porque Dios no se equivoca, sino de que convivan lo bueno y lo malo, lo más bajo con lo más noble y elevado, que creo que algo así también lo dice Caballo de Troya, ¿no? En ese sentido. Sí, efectivamente, eso es... Claro, tiene también sentido que para que la armonía reine en el universo, ya que en el ámbito en el que nos movemos, que es un ámbito material, solo reine un poco, dijéramos, la progresión, para que tú tengas que progresar, significa que tú vienes desde algo bajo, y para que suba, o sea, para que vaya cada vez a un ámbito más elevado o a una progresión, obviamente tiene que haber algo que te ayude a progresar y probablemente esos mundos decimales, esa experimentación, entre comillas, las palabras muchas veces no nos ayudan, pues a lo mejor que sea más rico, ¿no? Entonces la tierra yo pienso que si es algo, dijéramos, experimental, algo diferente, algo peculiar, y han sucedido una serie de cosas que nos han hecho vivir en el mundo en el que vivimos hoy en día, que es un poco extraño, un poco bueno y malo a la vez, una especie de salsa agridulce que en ciertos momentos te deja buenos sabores de boca y en ciertos momentos te horroriza por completo y no puedes con ello. Pero bueno, es también parte de la vida, ¿no? Hay una frase aquí muy típica que dice que te dijeron que merecería la pena, no que no fuera duro, pues esto es básicamente un poco la filosofía que puedes llegar a extraer un poco de la teoría de la ley del contrato, que es una teoría básicamente diferente, porque yo no la he oído en ningún sitio, ni en ninguna religión, ni en nada, sí que hay verdad que algunas filosofías te dicen que el destino, que la elección... O que existe una preexistencia, o la no sé qué, si todo eso también... es que hay vida antes de la vida, ¿no? Y que bueno, que de alguna manera, pero que haya una teoría que dijéramos que... Que diga que tú eliges lo que va a venir en tu vida en ese momento previo a nacer en lo material, no lo habías escuchado antes en este... No, efectivamente, es bastante innovador, es bastante innovador en ese caso y sobre todo que elimina mucho de los problemas que, bueno, pues que la gente, ¿no? Tiene hoy en día ese resquemor que todo el mundo tiene con los problemas, pues yo que sé, tienes un hijo enfermo, tienes problemas de dinero, tienes problemas... Pues todos esos problemas en vez de echar la culpa externamente, si dicen que tú previamente lo has elegido, cuando uno es el responsable los humos se nos bajan, ¿sabes? Y ya el problema dices, ah, bueno, pues si lo he elegido yo por algo habrá sido. Obviamente no es todo tan sencillo porque es difícil, pero sí que es verdad que cuando de alguna manera te sometes a la teoría de la ley del contrato, la verdad es que la vida cambia en tanto en cuanto que no ves todo con la trascendencia que lo veías antes, o sea, el problema se minimifica, ¿sabes? Se vuelve un poquito más pequeño y dices que, bueno, pues por algo surgen las cosas, ¿no? Por algún motivo tienes, que eso no significa que no sufras, que no padezcas, que no te duelan las cosas, pero sí que es verdad que, bueno, si ves un plan generalizado o ves algo que estás destinado, ¿no? En el plano en el que te mueves hay sufrimiento, hay dolor, pero también hay belleza y hay amor, pues a lo mejor, obviamente, esa dualidad te ayuda un poco a sobrellevar las cosas. Yo creo que la teoría de la ley del contrato, podríamos hablarlo largo y tendido, pero es una filosofía difícil de llevar a cabo, más de que difícil de llevar a cabo, difícil de aceptar, pero con bastante sentido para muchas cosas, más que otras muchas religiones. Sí, justamente hay un tema que también quería tratar sobre Caballo de Troya. Para empezar, para quienes nos estén escuchando o viendo, hay un tema con Caballo de Troya, en un momento tú mencionaste cuando el mayor le pregunta a Jesús, y es que no hemos mencionado quién es el mayor y todo esto. Le hemos dicho de Caballo de Troya, que trata sobre Jesús y todo, bueno, sí, lo que les puedo decir, y ya si a ustedes les interesa, lo pueden buscar en internet y abundante información, es que, bueno, según Caballo de Troya, son un par de militares de alto rango de Estados Unidos, uno es el mayor Jasón y el otro es el ingeniero Eliseo, que son nombres clave, que allá por la década del 70 son seleccionados para formar parte de un experimento de viaje en el tiempo, ¿no? Denominado Caballo de Troya, haciendo el símil con esto de que así como en el mito griego, pues, este, se meten dentro de un caballo de madera para lograr entrar a una ciudad sin ser vistos, pues, aquí sería que se ponen los ropajes de la época y se meten en el tejido social de la misma para seguir, este, los pasos de Jesús de Nazaret, como si se tratasen de, de, de personajes de ese tiempo. Entonces, ellos viajan, en realidad son tres lo que le llaman saltos, o sea, tres viajes, y ahí van recopilando, digamos, distintas cuestiones, no solo de la idiosincrasia, de la geografía, etcétera, de esos lugares de la Palestina de tiempos de Jesús, sino del propio Jesús que los reconoce como hombre de Dios que es, lo cual queda clarísimo, y se da cuenta que son seres humanos venidos de, de, del futuro con una misión muy especial, la de llevar una refrescante y renovada visión de lo que es su figura posteriormente tergiversada por las religiones a un mundo hambriento de esperanza, ¿no? Que sería en este caso el siglo XX, el siglo XXI. Básicamente es eso, grandes rasgos. Ahora sí podemos continuar y, este, hay otro concepto de los que se tratan, según Jesús, según Jasón, Eliseo, en, 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 en los distintos tomos de, de caballo de Troya, y es, que a mí me fascina muchísimo, el de los hombres Cui, el de, el de estas personas que, que vendrían, digamos, aquí al, al mundo, que estarían como uno más de nosotros, como un ser humano, entre comillas, común y corriente, pero que tiene, digamos, cierta, cierto saborcito especial, tiene cierta luz especial. Quizá nos pudieras contar sobre, sobre, sobre este concepto de los hombres Cui, que también se desarrolla en la obra Caballo de Troya, este, Julio. Sí, es, es también un tema bastante interesante, sobre todo Caballo de Troya, en muchos de sus pasajes, eh, te da a entender que la imaginación es muy importante, y Jesús te lo dice, que Dios, y una de las cosas, aparte de que es amor, eh, tiene una de las, de las facultades, es que se imagina, imagina mucho. Entonces, eh... Sí, de hecho, esto, esto a mí me hace recordar, disculpo que te corte, yo hace mucho tenía un blog, un blog, este, de reflexiones que se llamaba Cuando el Hombre Imagina, se llamaba Cuando el Hombre Imagina, porque hay una parte de Caballo de Troya, donde, este, no recuerdo si es Elisee o quién es, le pregunta a, a Jesús si Dios también se ríe, y él le dice sí, especialmente cuando el hombre imagina. Entonces, esa frase me quedó así... Efectivamente, sí. Marcada. Sí, sí, continúa, por favor, Julio. Sí, no, eh, te comentaba eso, que durante toda la obra de Caballo de Troya, pues, eh, de alguna manera, Jesús intenta acercar cierto tipo de realidades que son bastante difíciles. Yo siempre pongo el mismo, el mismo ejemplo. Si nosotros somos un ser de dos dimensiones, es difícil que podamos llegar a entender a un, a un ser de tres dimensiones, porque nuestra naturaleza no nos lo permite, básicamente. Entonces, Jesús, durante toda la obra de Caballo de Troya, intenta, de alguna manera, acercar esos conceptos, pero aún así es bastante difícil. Y uno de los conceptos que acerca es gracias a una historia que cuentan, uno, un capataz, que es un chino, que cuenta acerca de los cuy, el mayor norteamericano, le pregunta, le pregunta por si verdaderamente los cuy existen, ¿no? Y Jesús habla que sí, pero que son criaturas dobles, criaturas, eh, con una naturaleza doble, dos en uno, básicamente. Y es, eh, curioso, ¿no? Poder imaginarse una sola criatura que, que se componga de dos, ¿no? En este caso, eh, dice Caballo de Troya que en algún momento, estas criaturas dobles, eh, sienten curiosidad. En algún momento de, de no tiempo, por decirlo así, antes de la encarnación. Efectivamente, en el, en el lugar donde ellos viven, básicamente, digamos, en esa, en esa dimensión, ¿no? Que no tiene nada que ver con el tiempo y el espacio, pues de alguna manera, eh, les entra curiosidad y deciden, eh, precipitarse, por decirlo de alguna manera, al tiempo y al espacio y vivir la experiencia que te brinda, tanto buena, como hemos dicho antes, como mala. Diferente y, y enriquecedora, en definitiva, que yo creo que es, es lo fundamental. Entonces, eh, las normas aquí dictaminan que los cuy al ser dobles, eh, la dualidad tiene, de alguna manera, de forma así burda o rocambolesca, partirlos por la mitad. Y una parte es hombre y una parte es mujer. Siguen siendo cuy, pero no están juntos, no están unidos. Y ese cuy hombre y cuy mujer son personas especiales, diferentes, con unas características, con unas facultades, digamos, esa persona que te encuentras y te dan ganas de, de abrazar, a la que le escuchas, a la que notas, eh, inteligencia, ingenio, esas personas que, que marcan la diferencia, ¿no? Y que alguna vez, alguna vez, muy rara vez, estas criaturas se encuentran entre ellas, no saben que son cuy, porque obviamente, eh, las normas lo impiden. Y otra de las cosas que la norma impiden es que estos, estas criaturas estén juntas viviendo esta experiencia. Entonces, cuando estas criaturas fallecen y vuelven a su antiguo estado, vuelven a unirse y, eh, tanto cuy hombre como cuy mujer tienen una experiencia que, de alguna manera, añaden a la propia experiencia de dos en uno, que es lo que son realmente, los cuy, ¿no? Y ponen cuy porque son ca, en este caso sería el palo y, eh, esa especie de triángulo, ¿no? Si, si cogemos la forma. Y básicamente es una forma elemental, ¿no? Si os dais cuenta, todo lo que representa a lo femenino es abierto y todo lo que representa a lo masculino es incisivo, de alguna manera. Entonces, eh, los cuy es un poco eso. También está el símbolo, por ejemplo, del yin yang, que también es un símbolo dual. Todo símbolo dual que podamos llegar a imaginar podría llegar a representar a los cuy o a esa imagen o esa idea, ¿no? De cuy. Incluso, si nos vamos un poco más allá, eh, lo representado por el libro Durantia, el futuro o el destino del hombre, se supone que es lo más parecido posible a, a, a un cuy en este caso, ya que tenemos como destino, o como pseudo destino, unirnos con, con eso que tenemos dentro, que es lo que el libro de Durantia denomina como ajustador del pensamiento, ¿no? Que terminarás, de alguna manera, fusionándote con ello. En caballo de Troya denominan la chispa divina, ¿no? Que sería ese fragmento de Dios que vive dentro de nosotros, ¿no? Que se desgajó de él, que vive dentro de nosotros, desde que somos niños, desde que, desde que tomamos nuestra primera decisión moral entre los cuatro o cinco años de edad. Claro. Efectivamente, y que cobra muchísima importancia en toda la obra y que, por ejemplo, en caballo de Troya 6, Hermón, eh, Jesús empieza a iniciar una serie de conversaciones para explicarles, de alguna manera o acercarles, la realidad de la naturaleza de eso que todos llevamos dentro, o yo por lo menos creo que todos llevamos dentro una parte fundamental e importante, tanto de la vida como del propio mensaje de caballo de Troya, uno de los pilares básicos. En este caso es Jesús dice que todos somos hermanos y que llevamos a Dios dentro y que por lo cual nos hace doblemente hermanos. Así es. Y debo decir, además, que Cuy, bueno, el nombre le viene por el hecho de que, bueno, es supuestamente como se pronuncia la letra K en, no me acuerdo exactamente en qué lengua, si era en chino, se referían en, en este, el carácter chino y en caballo de Troya. Sí, aunque, eh, bueno, en chino en ese tiempo. En ese tiempo. En ese tiempo hace dos mil años. Sí, aunque, efectivamente, aunque también está el, el símbolo K de la dualidad, que es en definitiva al que se refiere caballo de Troya, está ejemplificada en muchas tradiciones, como por ejemplo, la egipcia también, que es el K o doble, que también se habla de él, que es como una especie de doble de la propia persona, que te acompaña desde bien pequeñito, que es una parte divina, una parte que va más allá y que de alguna manera está destinado a fusionarse contigo. Eso lo habla la, eh, la, las, los antiguos textos egipcios. Y bueno, en definitiva, también hay otras dualidades que no hablan específicamente de K, pero, eh, que también tienen que ver, eh, con, con, con esta pequeña chispa, ¿no? Con este pequeño doble, el doble cuántico, por ejemplo, también es algo que habla, que habla de ello. El Atman en las religiones hindúes, que es como una especie de fuego interior, o, que, que, que reside con el hombre, que está entregado de, desde lo alto. Hay muchísimas, muchísimas, muchísimas. La chispa es, eh, tiene unas representaciones a lo largo de la historia. Muy importante si Caballo de Troya te las menciona, te va dejando dar pequeñas pinceladas de, 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 de esa información muy interesante, por otro lado. Así es, Julio. Y bueno, quizá ya para finalizar, que de hecho te voy a invitar alguna nueva vez aquí al programa, y no tan en el futuro. Este, para ti, Caballo, el, el, el eterno debate desde el año ochenta y cinco en adelante, más o menos. Desde que salió el Caballo de Troya uno. Caballo de Troya, ¿verdad o ficción? Eh, verdaderamente un documento de un viaje en el tiempo que ocurrió en los setentas, o una mezcla de informaciones muy buenas, pero que salen de, de, de la mente de, del gran Juan José Benítez, y también condimentadas, por supuesto, con información del libro Durantia. Para ti, ¿cuál de estas dos opciones, o si acaso hubiese otra, es la correcta respecto a esta saga de libros que invito a los oyentes que, que la puedan conseguir y leer, ya sea por internet, o si tienen la posibilidad en físico? Para ti, ¿cuál sería la, 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 digamos, la realidad o no de Caballo de Troya? Bueno, pues mira, eh, acudiendo un poco a, a lo que hemos estado hablando hace un momentito, yo creo que el Caballo de Troya es una obra quiz, es una obra doble, es una obra que podría denominarse tanto como ficticia, tanto como real, tanto como una información verídica que puede ser proporcionada por otro tipo de informaciones, como el libro Durantia, las cartas sumo, los textos apócrifos, tanto como la imaginación de un autor que, que yo creo que en su momento se le reconocerá un trabajo literario importante. Yo creo que Caballo de Troya es una composición doble, que eso no le resta importancia, tanto verdad como ficticia, el problema es saber dirimir o separar, diferenciar qué es cuál, pero yo creo que en el momento en que de alguna manera intentas desgajar esa información por pura curiosidad, eh, te empiezas a volver un poco loco, ¿no? Te empiezas a, no sabes lo que es real, lo que no, lo que te dice, porque a mí, por ejemplo, me pasa, ¿no? Que hay informaciones que yo tengo apuntadas, tengo Caballo de Troya por un lado y el libro Durantia por otro, que básicamente la información es calcada, frase por frase, o sea, te estoy diciendo que ya no es, o sea, es inspiración, es directamente, sí. Si verdaderamente ha sucedido, o sea, si verdaderamente es una cosa real, es calcada, idéntica, o sea, las frases son exactamente idénticas, Jesús de Nazaret en Caballo de Troya estaba haciendo ilusión al libro Durantia, tal cual, o sea, sin decirnoslo, tal cual, porque las frases son, pones una hoja y pones otra hoja, literalmente, y te pones a subrayar, y las frases son exactamente igual, con puntos y comas, o sea, estoy hablando de cosas bastante importantes. No estoy hablando de plagio, pero estoy hablando de cosas importantes. Pero luego sí que es verdad que, por ejemplo, Jesús de Nazaret y toda la situación que sucede en Caballo de Troya es tan mágica que a mí me atrae, o sea, hay algo ahí dentro que va más allá de la pura información, que podría ser símil o pareja al libro Durantia, que hay algo ahí, tanto los personajes bien construidos, como Mayor, como Eliseo, como los apóstoles, como María, como Jeho Hanan, como, no sé. Aunque también hay un conflicto ahí que a mí también me surge, y también a amistades surantianas, sin decir nombres, por el tema de las diferencias en algunos personajes, diferencias de cajón, como decimos aquí, o sea, diferencias muy notables respecto a las personalidades que se les da en Caballo de Troya versus el libro Durantia, que es una revelación, ¿no? Por ejemplo, en el libro Durantia, el ejemplo clásico, Juan Bautista es un tipo, de repente, un tanto excéntrico, tiene algunas cosas peculiares, pero en Caballo de Troya es directamente un loco, un esquizofrénico, una persona que habla con los pajaritos y les pide pan, o sea, cosas así. Este, incluso tiene ciertas características extrañas en su fisonomía, ¿no? Como que produce su piel un líquido que atrae a las abejas, que ya nos hablarían incluso de ingeniería extraterrestre, según algunos, o sea, ya son palabras mayores, ¿no? Entonces, creo que esto es lo que genera muchas veces el cierto conflicto, que no lo debería generar, ¿no? Pero ocurre, lo he escuchado. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces el libro Durantia te intenta ejemplificar tantas cosas, te quiere contar tantas cosas, que muchas cosas te las pasa por encima, o sea, te las pasa por encima, te dice, es como una persona que te está enseñando un museo, ¿no? Y te está enseñando un cuadro y te dice, mira, aquí hay 35 obras, ¿las veis? Pues vamos al siguiente. Básicamente es eso lo que hace el libro Durantia, dentro de que hay muchos datos y mucha explicación, te intenta pasar rápidamente, claro, te intenta pasar rápidamente por una serie de circunstancias, como si tú estuvieras sobrevolando, como si estuvieras viendo un fotomatón, una película, ¿no? Entonces, Caballo de Trío lo que hace es, te dice, mira, ¿ves las 35 obras? Pues ven, que te las voy a enseñar de una en una y te voy a enseñar lo que hay en las 35 obras. Básicamente ese sería un poco el símil, ¿no? Pasas por un lago y te dice, mira, ese es el lago y el agua está muy fresquita, pues Caballo de Trío te dice, mira, ese es el lago y te vas a meter en el agua. Básicamente eso es un poco lo que sucede. Entonces, dentro de, por ejemplo, el libro Durantia te dice que los apóstoles eran gente, pues bueno, muy culta, y que, bueno, que creían en Jesús, que le querían, que tenían algunos conflictos por la idiosincrasia de su propio tiempo, del contexto que había, pero bueno, que eran gente que dentro de lo malo que había eran lo mejor. Caballo de Trío, en cambio, te dice que eran gente, sí, muy culta, muy instruida, eran dentro de lo bueno lo mejor, pero que eran unos zoquetes y que tenían una serie de problemas y una serie de... Claro, básicamente, que tenían una serie de conflictos y una serie de problemas y ahonda en esos problemas y se focaliza y se centra en lo que en el libro Durantia no se centra y no te focaliza, ¿sabes? Te hacen una pasada rápida, en cambio Caballo de Trío te lo focaliza y te dice, pues mira, el problema era este, 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 y las situaciones eran estas, y se decían esto y se decían lo otro. Por ejemplo, en el libro Durantia te dicen que María era poco menos que un, ¿sabes? Una persona devota, casi fiel, una madre comprensiva, una madre... Y en Caballo de Trío te dicen que sí, que era una madre comprensiva, que era una muy buena mujer, que era una persona bastante instruida y dentro de la época lo mejor de lo que había, la creencia... Que definitivamente amaba a su hijo Jesús, lo amaba por sobre todo. Efectivamente, efectivamente, pero dentro de ese amor era una persona extremadamente tozuda, extremadamente cabezota, con unos problemas religiosos muy importantes, con una cultura también que le pesaba por el pueblo judío, y yo ves, por ejemplo, esas partes de Caballo de Trío me las creo, porque tienen un peso lógico, quiero decir, tanto a nivel de idiosincrasia judía, había unas normas, todo eso pesaba, tú no podías hacer cierto tipo de cosas a lo loco, sin pensar, tenía... te iba a dar problemas sí o sí lo que estaba intentando contar Jesús, o lo que estaba intentando llevar a cabo Jesús, y obviamente las personas son personas, no son gente divina. Si Jesús se hubiera rodeado de gente como el libro Durantea dice, o como el libro Durantea no te cuenta del todo, obviamente no hubiera salido todo tan mal como salió. Obviamente tuvo que haber un malentendimiento por parte de los discípulos, un malentendimiento por parte de sus íntimos, de su círculo, y obviamente le asesinaron por algo. Entonces, todo ese tipo de cosas, Caballo de Trío lo lleva a su máxima expresión, por así decirlo, y te cuenta todas las desavenencias que tuvo Jesús de Nazaret, con sus más íntimos, con su madre, con sus hermanos, y bueno, luego ya obviamente en el diario de Liceo, los calvarios que tuvo que pasar a Jesús de Nazaret... Literalmente, aunque suene cruel, y que me perdones Jesús, pero Caballo de Trío ya te cuenta hasta los perritos que tenía como mascota y la forma cruel en la que murió uno de ellos. O sea, a ese nivel de detalle. Básicamente. Porque en el diario de Liceo, uno de los episodios más crueles es cuando muere Yu, el chino, que es quizá para mí el personaje más entrañable de los personajes secundarios, entre comillas, del libro, y cómo muere el perrito Sal, que era la mascota de Jesús, según Caballo de Trío en el diario de Liceo. O sea, a ese nivel de detalle te lo cuenta. Y es más, yo os voy a narrar una situación que fue una escena que a mí me hizo reír, me hizo llorar, y además la releí una y otra vez porque me encantó, es de Caballo de Trío ya siete, fíjate si la tengo en mi memoria. Me he terminado por quinta vez la obra hace tres o cuatro meses, toda la saga Caballo de Trío ya van cuatro o cinco veces que me la leo, ya he perdido la cuenta. Y en Caballo de Trío ya siete, cuando ellos bajan del Monte Hermón, nada más comenzar, Jesús va a la Casa de las Flores y visita a su familia, y bueno, dijéramos que después del viaje que había dado, de los años perdidos, mal llamados perdidos, de Jesús, ¿no?, vuelve a reencontrarse tras dos años, dos años y pico, con su familia, la cual, claro, su familia le ve, dicen, bueno, se abraza a él, y hay un sobrino suyo, que se llama Amos, en honor a su hermano, que obviamente Jesús no había visto, y entonces Jesús le abraza, le hace pedorretas, y el niño, en un impulso de niño, de bebé, que es un bebé de hecho, le hace pipí en la barba, y Jesús se queda impresionado, y se ríe, y obviamente la escena, yo la estoy comentando así, tal cual, pero la escena es impresionante, porque uno de los dones que tiene el mayor, que es el narrador omnisciente, por así decirlo, de la historia, te lo cuenta de una manera impresionante, porque Jesús, que se supone que, o tal y cual, te cuenta tanto el Lirulante como Caballo de Troya, te cuenta que es el creador de este universo, o dijéramos, que dentro del top trending de los seres espirituales, Él es el dios de nuestro universo, a nivel de nuestro universo, Él es nuestro dios correcto. Lo más, efectivamente, es la cara visible de Dios, que nosotros vamos a poder llegar a ver o comprender, básicamente así, a grosso modo. Está acudando a un bebé, está viendo, le está haciendo pedorretas, como si fuera una persona normal y corriente, y este bebé... a la más pequeña de sus criaturas, a la más indefensa. Efectivamente, y se está maravillando. Casi con el pequeño bebé. Efectivamente, y se está maravillando, y un impulso, que ha pasado, si todos los que han podido ver a un bebé, o han tenido bebés, o han tenido hermanos pequeños, seguro les ha pasado, que un bebé te haga pis encima, que es lo más normal del mundo, y a Jesús le hace pis en la barba. Imaginaros el escalafón, que bajas ahí, que subes, y que dices, madre mía, el dios de nuestro universo, estando con la más pequeña de las criaturas, y sufriendo lo que sufrimos todos, que básicamente, es lo que pasó, Jesús de Nazaret, que sufrió como cualquier humano, vivió, rió, y caballo de Troya, es lo que te cuenta, en sus siete mil y pico páginas, ocho mil y pico páginas, sin contar el diario de Eliseo. Sí, es realmente interesante, a mí ese libro me cambió la vida, yo debo decir que lo conocí cuando tenía unos diecisiete años, más o menos, dieciséis para diecisiete, y a muchos nos ha pasado, que cuando nos está en un momento difícil de nuestra vida, yo estaba pasando por un momento bastante difícil a nivel emocional, y de pronto veo en un kiosco, de una avenida que pasé, y ahí había una oferta, un libro de JJ Benítez, OVNIS tal, y el caballo de Troya 1 Jerusalén, y yo más lo compré por el libro de OVNIS, que por vieje caballo de Troya, ¿qué será eso? Pero bueno, vienen gratis, vienen dos por uno, me lo llevo, y al final el libro de OVNIS ni lo leí, y me quedé prendado del caballo de Troya, y desde ahí hasta la fecha, es decir, prácticamente media vida, leyendo los caballos de Troya, entonces es como que te aparece en el momento, y así he escuchado muchos otros casos, el caso de una amiga Astrid, y toda la gente, que también los caballos de Troya le aparecieron, literalmente le aparecieron en un momento en el que estabas, pero no muy bien que digamos, y te levantaron. A mí en este caso, mi padre tenía los caballos de Troya, tenía hasta el número 3 de caballo de Troya, y los tenía guardados, o sea, no guardados, era como que él tenía una especie de librería personal, además con cristal y todo cerrado y demás, y caballo de Troya estaba metido en esa librería, con otros libros de misterio, además hay uno muy grande que todavía conservo, que es el gran libro de los misterios, donde te ponen un montón de casos y demás, como que más allá de eso, no existe nada más, es impresionante, además te hablo del jet y de los OVNIS, de la combustión espontánea, bueno, bueno, impresionante, y ahí lo tenía guardado los tres caballos de Troya, y además tú abrías, y una de las sensaciones más impresionantes, que fíjate, todavía recuerdo, es abrir y oler al libro viejo, ese olor es delicioso, es impresionante, además es una cosa que a mí me llamaba la atención, y justamente pues lo cogí, y de lo que sea 11, 12 añitos, y lo leí, no sabía mucho lo que estaba leyendo, lo reconozco, pero a medida que obviamente que pasaron los años, ese libro causó una conmoción en mi vida, un agite, alguien te agita, y te dice, macho, despierta, un despertar espiritual, aunque suene muy New Age, pero nunca mejor dicho, un despertar espiritual, así es Julio, entonces pues, ya me quedó claro, que consideras que el caballo de Troya, es verdad, no es necesario que lo digas, así, con las palabras precisas, porque ya todo lo anterior, lo deja muy en claro, para mí pues, el mensaje, me sigue resultando profundo, aún hay ciertas cosas, tengo ahí, por lo de, bueno, ahora que estoy más metido en el libro, Durantia, tengo mis dudas, mis cositas, pero sin duda es una hora memorable, que a quien quiera que la encuentre, le recomiendo que no la deje pasar, y la lea, porque no le va a dejar indiferente, ya sea que critique, ya sea que diga no sé, ya sea que le parezca maravilloso, o lo que fuere, no le va a dejar indiferente, es caballo de Troya de JJ Benítez, son nueve libros, suena mucho, pero se les va a pasar volando, y después tiene una continuación, el diario de Liceo, previamente también el día del relámpago, y dicen que va a salir una llamada Belén, Rayo Negro, pero esto ya estamos hablando de tiempos futuros, que solo Dios sabe si vendrán, así que simplemente, me queda agradecerte Julio, ya estamos ya con la hora, te mando un fuerte abrazo, y antes que el toque de queda nos llegue por aquí, también hay que decirle chau al programa, así que Julio, son cosas del mundo, del mundo actual, Julio, un fuerte abrazo hasta Ávila, hasta Castilla y León, España, y muchas gracias, no va a ser la última definitivamente, participación en Misteriosa del Atardecer. Muchísimas gracias a ti, Pedro, y muchas gracias a todos los que nos están escuchando, y a esa radio magnífica, y gracias por la oportunidad, yo siempre que, en Radio Tropical, yo siempre que queráis, aquí estoy, y es un placer. Sí, exactamente, justo ya me indican que la radio ya se cierra, así que bueno, un fuerte abrazo, también este Julio, y un abrazo a todos los que nos estén escuchando, gracias Julio, este, y bueno, ese ha sido Julio Miranda, desde Castilla y León, España, y ahora ya nos toca retirarnos señores, con esto Sierra Radio Tropical, por hoy sábado, Misteriosa del Atardecer, habrá más música, el martes, que volvemos a las cinco de la tarde, saludos a todos, su amigo Fernando Chapi, se despide, si quieres saber más de Julio, busquen el canal Mundo Azul en YouTube, y si quieren ver programas míos de Misterio, Misterio Infinito Perú en YouTube, Misterios al Atardecer, el próximo martes a las cinco, chau.